Jornada de elecciones anticipadas en Serbia en las que se augura una amplia victoria de Aleksandar Bugic. Según los sondeos, el partido progresista de este antiguo ultranacionalista, reconvertido a liberal pro-europeísta y vicepresidente saliente, se hará con el 44% de los votos tras presentarse como el relevo necesario para relanzar la economía y encarrilar la adhesión a la Unión Europea. Los principales objetivos, decía, tras las elecciones, serán realizar reformas, crear empleo y luchar contra la corrupción. Las elecciones anticipadas llegan dos años antes de lo previsto, después de que Bugic retirase su apoyo a la coalición de gobierno encabezada por el socialista Ivica Dadic. Pese a lograr el segundo puesto, el primer ministro saliente será, según los sondeos, el gran derrotado con apenas el 14% de los votos de una población que espera cambios, sobre todo a nivel económico. Durante los años 90 escuchamos cómo íbamos a prosperar, decía este habitante de la capital, pero ahora estamos en 2014 y la situación sigue difícil. No creo que nada mejore antes de 2020. Se prevé que pocas formaciones más sobrepasen el 5% de los votos necesarios para entrar en el Parlamento, entre ellos el Partido Democrático de Serbia, que se opone a la adhesión a la UE.